¡Uah! Pues Vamos a jugar Overwatch Un ratito Aquí vemos a mi marranito precioso El Rodhawk Vamos a ver Huh No hay nadie Bueno, vamos a jugar unas En Quick Play Lo hay que me vayan enviando solicitudes El que quiera jugar Eso fue rápido King's Row, vamos a ver en que vamos a jugar Ah Doomfist, defensa Vamos a jugar como Jungrat un ratito Vengo a contarme anécdotas Ah, Sammy volvió Vamos a tener sus anécdotas Un carro se cayó de un acantilado hoy Y ahora están en el... Y dos están en el hospital ¿Pero tú estás bien? ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo que correr Soy un Jungrat malísimo No puedo creer que haya llevado hasta aquí Ah, mierda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chinga a tu madre, Mercy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! O no sé ni a quién maté, pero maté a alguien. Estuvo divertido. Bienvenido a PokéPoncho. Oh, oh. Oh, no. Bueno, eso lo estaba esperando. ¡Mierda! Creo que voy a cambiar a Mei. No sé. Vamos a ver ahorita cómo se desarrollan las cosas. Ya sí los veo muy movidones. Cambio a Mei. ¿Por qué odio que las demás personas tengan diversión? Ay, un pendejo se cambió a Ana. ¡Rápido revive! ¡Rápido revive! ¡Ajá! Y están todos acomodaditos para usar mi Ultimate. Y esto va a estar bien pinches divertido. Sí sale, ¿verdad? Espero que salga. Ah, la destruyeron. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mediodía! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, f***, damn it! ¡Ah! ¿Qué dirían si se hiciera un streaming para caridad? Para juntar dinero para Oaxaca y Chiapas. ¿Les gusta esa idea? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ok! 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 Eh, mira, mientras no se acerque, todo este... ¡Ah, cabrón! ¡Mate a alguien! Ese pinche Hanzo tiene que morir. ¡Ah! ¡Fara! ¡Fara on the roof! Mi marranito me traiciona. Hay que matar a esa Mercy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡La... ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ok! Ya valió verga. ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ah, mierda! Tengo que... ¡Revívenme! ¡Revívenme, culos! ¡Ya valió verga! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Sí la puedo haber salvado! ¡Ya, huevo! ¡Qué pinche Hanzo! ¡Ah, me cago! ¡Ah! ¡Es que se la regalaron! ¡Se la regalaron al pinche Hanzo! Y le lleva el Danny a que lo maten al güey. Vamos a contribuir a la toxicidad del juego. ¡No se crean! ¿Por qué nadie está hablando? ¿Es eso? El pinche chat me está traicionando. Si, si hay gente. ¿Por qué nadie está hablando? A ver. Y luego me devuelvo a la pantalla de inicio porque ¡jodete! ¡Ni por eso! Hablen culos. Así es más chido. Vamos a ver. 8 personas viendo. ¡Adiós! Qué raro que nadie está hablando. Gracias por matar el chat. Nomás se suscriben. ¡Hanamura! Saca las panachas. ¡No! ¡Eso es tóxico! Vamos a jugar como la diva. ¡Ah, pinche! ¡Qué zorra! ¡Qué zorra! ¡Qué zorra! ¡Hola, Niko Mandas! Dice Hinaus. ¡Bien, bien! Matis dice ¡Hola! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah! A ver ¿Dónde está social? Aquí Ah, fuck Ah, fuck No sé jugar diva Oh, no Ah, fuck Adiós He, he, he ¿Ya probaste la expansión de XCOM 2? Sí ¿Quién es tu waifu de overwatcho? Ustedes saben quién es Mi marranito perfecto Mi Rothhog Vamos a jugar Eso es todo lo que necesito Ah, muy poquita A ver ¿Quién más muteo? ¡Listo! Es un buen equipo Deberíamos poder Con mi waifu y los demás Si la veo muy cabrón Me cambiaré a Bastion o algo así Me caga como lo dice en español Dice Soy el apocalipsis de un solo jinete Acá es súper largo Cuando en mi opinión quedaría mejor si dijera Yo soy el apocalipsis O algo así acá, bien sencillo Pero miren Pero miren Rothhog en súper serio It's not unusual To be a lonely one Ah no, continuamos Ok, vamos a jugar con el marranito precioso Pero vamos a jugar con él de manera Correcta Como se debe jugar con el marranito precioso O sea Haciendo yo todo solo E intentando matar a los que se puedan No se crean El marranito precioso se tiene que jugar Atrayendo a los squishies Uno Y dos Si vas a atraer un tanque Atraerlo donde le puedan disparar todos Y donde no pueda Trabajar efectivamente Oh, escóndete como una perra Y atrapalos aquí Vamos a pescar Afaa Creo que sí maté a alguien No sé a quién maté Ah, maté a Hanzo El Hanzo que quería matar ¡Ah, huevo! Eso era lo único que pedía Matar al Hanzo ¿De qué parte del universo eres de México? ¿Qué plataforma estoy jugando en PC? Por si me quieren enviar su Battle.net ¡Ah, sí! Hubo un parche hace poquito Bien grande ¡Oh, mierda! ¡Kenny! ¡Bien! ¡Oh, fuck! ¡Ahí viene! ¡Eso es todo! ¡Ah, se me escapó! ¡Ah! ¡Por eso te amo, Young Rat! Dios, Roadhog Mi marranito parece A ver, vamos a bajarte, perra ¡Ah, ja, ja! ¡My ultimate is ready! I'm ready to go Whole Hawk ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Contesta ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Te adoro, Roadhog! ¡Mi marranito perfecto, precioso! ¡Ah, fuck! ¡Ah, Jesucristo! ¡Ah, ja, ja, ja! Estoy jugando, Connie Overwatch Tu ponte ya abajito A ver, vamos a ver a quién podemos atraer Yo quiero armadura, por favor ¡Oh, oh, oh! Soy imparable Soy el marranito precioso Y luego la maté ¡Je, je! Mi marranito precioso ¡Yo soy el apocalipsis! Ahorita Ahorita me salgo Ahorita me salgo de la jugada Acorda cómo nos vaya Y... Meto a los dos Que me enviaron solicitud Oh, bueno Les doy una invitación A los dos Que me enviaron solicitud Para que vaya creciendo La familia La del juego ¿Quieres entrar o qué? Sí Bueno Ahí está Cuidado Porque te puedes tropezar Ok, ese fue nuestro Ese fue Esa es una muy buena decisión De diseño, eh Darle Que digan otra cosa Para sus ultimates Los de tu equipo Yo soy el marranito precioso Connie ¿Sabes por qué es el marranito precioso? Porque mira Ah... Ah, fuck, 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 fuck ¿Estás duro? Sí Es mi marranito precioso A ver No morí No morí No solo no morí Sino que tengo mi ultimate listo Me dio hasta la temblorina Por la emoción No Es un muy buen equipo Contra el que estamos luchando Se me hace que tienen muchos snipers Es lo que les está pasando No entiendo ninguna palabra Es ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ahí necesitamos una Mercy ¿De ahí es tu senpai? Sí Sebastián dice que ya llegó ¡Ah, mierda! Nos quitaron el objetivo Después de todo lo que hicimos Después de todo lo que yo hice El único jugador bueno Lamento mucho de esto, querido hermano No lo lamentes Vamos a seguir ganando ¡Yay! Nomás que Eso fue bueno El ultimate de Roadhog No es para matar El ultimate de Roadhog Es para alejar gente Es que A ver A ver ¡Oh, pinche diva! ¡Ah! Sí estuve Justito para quitarme ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¿Qué? ¿Para qué los acerca? Para Es que Él tiene una escopeta Y si los acerca Los mata más fácil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno Ok Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Por qué me das a mí el poder? ¡Maldición! ¡Anna! ¿Por qué a mí? ¡Yo no lo necesito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pinche! Matar es el plus ¿Sí? ¿Necesitas la meta? ¿Qué? ¿Necesitas la meta? No Necesito Venganza ¡Venganza! Que mi marranito precioso Mate a todos ¡Muy bien! ¡Elicionaste el mismo! ¡Oh! 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 ¡Lo maté de un golpe! ¡Hasta el gancho! Ya tenía un poquito de vida El güey A ver ¡Mierda! No le di Eres el hombre De un solo Soy Juan Poncho Man ¿Quién es ese Poncho? Que no sea ¿Dónde estás? Diva Tiempo Tiempo Fuck Tiempo ¡Ah! ¡Mierda! Estamos aquí reportando que Daniel está perdiendo casi todo No, no estamos perdiendo Estamos ganando de hecho Tenemos una buena posición defensiva y Nazaré nos acaba de suscribir ¡No podemos! No podemos faltarle al respeto ¡Ah! ¿Por qué siempre lo estoy matando? Nomás utilizo No, 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 no ¿Qué? ¿Quién se acaba de suscribir? ¿Un tipo? Oye Una pregunta ¿Qué significa vidia? Es como una forma Bien mal dicha De decir videojuego ¡Nyxba! ¡Nyxba! Me estoy bastante seguro de que eso ¡Ah! Le aventé un martel al pinche ¡Ready to go! ¡Full! Si, ahorita vienes tú Ten cuidado no te vas a caer con todas las cosas que tengo aquí ¡Ready to go! Mira esto que wey Si esto no me da la jugada de la partida no sé qué lo va a hacer A ver ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! Bueno, eso puede haber ido mucho mejor ¡Ah! ¡Le voy a correr al punto! Mi marranito precioso A ver, jungler ¡Fuck! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Utilizo su ultimate Nada más para joderme ¡Ah, mierda! Perdimos otra vez Me caga ver Place of the game De este cabrón Pues los que quieran Pues los que quieran Métanse Ya estoy agregando a Kenny Ya se unió a mi grupo Un equipo, por ejemplo Sí podemos formar un equipo Sí podemos formar un equipo Sí podemos formar un equipo Que quiere Apúrense que nomás voy a estar un ratito jugando Que ahorita tengo que salir algo ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vas con tu navidad, ¿no? Voy a recoger a mi mamá a la central de camiones. ¿Qué, Pacho? Ya encontramos un juego. ¿Qué? Di, soy un ponquecito. ¿Y cuando me comen? ¿Y cuando me comen? La gente hace mmm. La gente hace mmm. Vamos a jugar bastión. Al rato juego Mercy, se los juro. Ya ha sido muy jodido el equipo, me cambia Mercy. Sí, sí va a estar bien jodido el equipo. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Bueno, es algo. Ya ha sido muy feo, muy, muy feo al equipo que hizo el achievement. De friendzone. ¡Ja! ¡Yay! Le puedo poner una gallina de mi tío Dani. Ya sé dónde ponerme para que empiece chido la batalla. ¿Jugarías niveles de Mega Maker? Ay, no soy bueno jugando Mega Man. ¿Qué es eso? Juego. Miren, aquí está bien chido de ponerte. Porque estás medio escondido. Ah, creo... ¿Necesitaríamos un bastión? No, un... ¿Cómo se llama? ¡Me encanta! ¡Ja! Le pusieron que hiciera... ¡Hola! Con la isa cuando estás en formato reto. Los... Los ómnicos. ¡Ah! ¡Fuck! Bueno, creo que maté como a tres. ¡Ah! Según ese vídeo lo había matado yo. ¿Cómo odio a los Young Rats? La verdad. ¿Jugarías Smash conmigo? No, no tengo Wii U. Con gusto lo jugaría, pero no tengo Wii U. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo Wii U, Constance? No sé. ¿Porque soy Power, verdad? Sí. ¡Ah! Ah, mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, fuck! ¡Qué buen señata! A ver. Este héroe está muy puteado para esto. Vamos a ver cómo me va con una Mei. ¡Our world is worth waiting fighting for, Constance! Recuerda eso. ¡It's... ¡It's our world, nuestro mundo! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale la pena pelear por nuestro mundo. Vale la pena pelear por nuestro mundo. ¡Ah, pendeja! Así es y yo sí. ¡Fuck! ¡Pinche señata! ¡Cómo lo odio! ¡No me toques! Ahora sí, ¿qué les parecería un stream de caridad de Overwatch? ¿Les gustaría? ¡Ah, ah, ah, ah! Tú ya estás muerto. ¡Nani! Perdón. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, fuck! Ah, sí lo matamos Ah, ¿son muchos? Ah, sí, el escudo de Winston Oh, fuck Oh, fuck Ay, qué pendejo estoy Qué mal me hice hoy A ver Son los únicos con los que sé jugar defensa ¿Cómo fallas eso? Me pongo nervioso, ¿sí? No es mi culpa No te pongas nervioso Eso es lo que aprovechas Pero si te pones valiente Matamos a mi marranito precioso Lo siento You are the best thing That's ever been mine ¿Dónde el equipo contrario? Sí ¿Dónde construyó la barrera de hielo? Ah, ese bajón de Franry Oh, fuck ¿Qué es una barrera de hielo? ¿Una barrera que protege? Tengo muchos hijos Ah, mierda Ah, mierda Ni idea de que diga May en chino Ah, mierda Debería jugar Thorborgeon Es otro personaje que usa torretas O simetria Son unas pistolas que se disparan solas Ah, y tienes el cierre Ah, simetria es una que también hace Ah, mierda Sí, van a necesitar las torretas ¿Has escuchado TWRP? El hecho de que no tenga ni puta idea de que sea eso Debería decir que no ¿Qué es? TWRP Todos disparándole al güey Ah, mierda Alguien que necesite Armadura Sí, 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 sí ¿Estará bien colocado aquí? Yo creo que no Creo que aquí estoy ¡Ah, fuck! ¿Qué pasó? ¿Para que le pusiera el agua? Dile que ahorita voy para allá Ya le dijiste que ahorita voy ¿Dónde estás tú, el de la armadura? Pónganse la armadura que les estoy regalando, niños ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh, mierda! Ah, mierda, mierda Ya ganamos Ganamos Play of the game Dani Z como Tarbor John Sin hacer nada Cuando le salvó la vida al Rothrock Bueno Ya vamos a ver ¿Quién habla? ¿Vas a hablar? Denme un segundo ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oigan, tengo que ir a hacer algo rápido a la casa de mi abuela Vuelvo en 10 minutos Espérenme Bueno, bien, bien ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién puede estar mañana? ¿Quién habla?